Bueno y esto yo le llamo Conexión Transpride. Ustedes recuerdan que ayer estuvimos hablando con Jennifer Salkantier referente al tema de la despenalización del servicio sexual allá en la ciudad de Nueva York. Ella es parte de ese movimiento y bueno ustedes saben que con la ayuda de los senadores Jessica Ramos, Julia Salazar, Brad Oilman y otros asambleístas están trabajando con un movimiento llamado The Crime NY. The Crime NY lo que anda buscando es que se despenalice el servicio sexual en la ciudad de Nueva York para servidores y servidoras sexuales de ambos sexos. Obviamente pues esto pues sería una sombrilla que le cobija especialmente al género trans, a la ciudadanía trans que tanto ha tenido que depender de dicha labor. Hoy tengo a una persona muy especial, una persona que hace sus expresiones a través de sus plataformas digitales donde pues de una manera nos pone a todos a pensar. Ella es una de las mujeres trans puertorriqueñas que estuvo un tiempo radicada en los Estados Unidos. La vida le da de estas sorpresas, sorpresas te da la vida y ella tuvo que recoger sus teleques y volver a nuestra patria bendita. Entonces hoy la tengo de invitada porque quisiera compartir con ella pues su forma de pensar, qué opina ella de la despenalización de los servicios sexuales en la ciudad de Nueva York y si esto podría pasar en Puerto Rico. Como ella ve la isla estando, verdad, acá disfrutando en los Estados Unidos de una vida un poquito quizás una vida más amplia, más libre, una calidad totalmente distinta comparada con la de nuestra isla. De eso y mucho más estaremos hablando porque la tengo en línea telefónica y me complace tenerla. Ella es Sally Laureano. Saludos, Sally. Saludos, Samantha. Gracias por la invitación y la bendición compartir contigo en esta noche. Ay, de verdad, para mí es un honor tenerte y bueno, saludos a toda la gente. Buenos días si son de día, buenas tardes si son de tarde y buenas noches si son de noche porque esto a veces no lo ven live, pero lo ven pregrabado. O sea que me tienen como que, no sé, un chip y miedo, no sé, cuchi. Sí, pero bueno, lo importante es que vean, lo importante es que escuchen y que pues las opiniones aquí pues tengan la libertad, verdad, tengan ese tiempo para que todos de igual forma puedan hablar. Como dicen por ahí, vamos a darle tiempo igual a la gente aquí, tú sabes, para que se expresen los dos bandos. Sally, vamos directamente al grano. ¿Estás o no estás de acuerdo con la despenalización del servicio sexual? Fíjate, aunque no lo practico, yo estoy de acuerdo, yo soy de las que en pro de la integración social y la integración laboral, pero también entiendo que quizás al despenalizar el trabajo sexual también tú pues hay otras puertas que se abren y tú puedes quizás pagar un seguro social o pagar algún tipo de contribución que tú puedas pues tener en tu vejez, porque es lo que a mí me preocupa en realidad, porque cuando tú no fomentas la educación, cuando tú no te integras a la sociedad, ¿qué va a hacer de las mujeres trans cuando sean adultas? Porque lo que a mí no entiendo del trabajo sexual o no comparto es que hacemos dinero, hacemos dinero, pero no estamos capitalizando, quizás no estamos guardando dinero y cuando llegamos a nuestra vejez no tenemos nada. Por eso vemos personas transgénero pues muriendo solas, otras pues se quitan hasta la vida, ¿me entiende? O mueren en las manos de cualquier agresor porque no tenemos esa calidad de vida cuando llegamos ancianas y eso es lo que a mí me preocupa del trabajo sexual, porque esto es como un producto que tú estás vendiendo, cuando tú estás joven y maravillosa y fabulosa, todo el mundo te quiere comprar, pero cuando la belleza pasa, porque eso va a llegar en un momento determinado a la vida de todo ser humano, ¿qué va a hacer de mí en ese proceso? ¿Qué yo voy a hacer con mi vida cuando ya nadie quiere pagarme? ¿Me entiende? Y eso es lo que a mí me preocupa del trabajo sexual, que muchas veces, que lo digo por experiencia de muchas amigas que han muerto en el camino, amigas personales que son de mi edad, que cuando llegaron a cierta mayoría de edad pues ya no había nada, ya se había acabado todo, nadie las quería pagar, entonces empiezan las depresiones, muchas recorrieron a quitarse la vida, otras murieron en las manos de agresores, ¿me entiende? Se acercan a personas por esta necesidad emocional y este vacío emocional que hay, nos acercamos a cualquier persona que viene a vivir de nosotras, a que le mantengamos vicios, entonces que no tenemos un adultez o una etapa en donde se supone que todo ser humano ya esté tranquilo, ya esté, usted sabe, Samantha, en una etapa de descanso, entre comillas, pues no la tenemos. Esa es mi preocupación particular con respecto al trabajo sexual. No es que lo critico y quizás no la apoye de cierta forma, pero yo creo que si tú vas a hacer algo, dejarlo bien. Yo soy una persona que yo creo en una vida con propósito. Yo conozco personas que han sido desde strippers y han también utilizado el trabajo sexual para pagarse sus estudios, para pagarse sus carreras de abogada, en particular una amiga mía, ella es heterosexual, tan pronto hicieron su carrera, percibieron su camino y esa etapa de trabajo sexual o stripper la pararon. ¿Me entiendes? Pero si no hay propósitos en la vida, si no hay estructura, si no hay nada que te pueda dar, como te explico, un incentivo o cuando tú llegas a cierta edad, tú tengas la posibilidad de vivir con dignidad, pues eso es lo que me preocupa a mí del trabajo sexual. Claro. Ahora bien, esto es un poco complicado, ¿no? Porque hay chicas que no quisieran, pero no les queda de otra. Por ejemplo, voy a compartir contigo un post de una queridísima, muy querida, Madison Salkartiel Duval. Ella dice, muchas salieron a ser profetas y gritándole al Cinco Vientos que deberíamos depender del sexo, pero si vas a aplicar por un trabajo regular y se dan cuenta que eres trans, te dicen, nosotros te llamamos. La misma sociedad pone a la comunidad trans en un punto en el cual la única salida es vender tus partes íntimas para no ser tan gráfica. Y esos lugares que dicen que tienen trabajo para la comunidad LGBTQ, pues no se lo dan a todos. Son muy pocos los seleccionados, pero se olvidan que hay transgéneros que son inmigrantes y que no tienen la oportunidad que no todas tienen. Pero entonces, ¿dónde queda la famosa comunidad trans? Allí sin nadie pelea nada. Por eso me vale, ¿verdad? Miércoles, la famosa comunidad por la doble moral que está por encima de todo. Y es válida, ¿verdad? Su pensamiento. ¿Qué hacemos con las chicas trans que cruzan la frontera, que no tienen documento, que no tienen verdad ni tan siquiera un plan médico que todo ciudadano debería de tenerlo, pero por la falta de documento, por estar indocumentados, pues no tienen eso, o sea, no tienen esos privilegios, no tienen los beneficios que podríamos tener quizás las chicas trans que somos puertorriqueñas y somos ciudadanas, o las que ya lograron la ciudadanía. Entonces, es verdad complicado cómo las integramos a ellas, a la sociedad, porque de pronto sí tenemos una sociedad dispuesta, ¿verdad? Estamos un poquito lejos de esa realidad, pero tenemos una sociedad dispuesta a abrirnos las puertas y a integrarnos y a darnos trabajo, pero ellas no tienen documentos ahí, ¿verdad? ¿Cómo que sé? Tú sabes una cosa que hay una cosa que ella compartió, que ella dice, cuando descubren que somos transgénero, nos negan el trabajo. Yo te voy a hablar de mi caso personal. ¿Existe ese discrimen, Sally? Existe, pero te voy a decir cómo se vence ese discrimen. Yo soy una persona que de a un avión se me ve que soy transgénero. Yo soy una persona resignada también de género y aún así no tengo ningún tipo de cirugía en mi cara así, ni en mi cuerpo, y se me ve que soy transgénero. Pero la gente te trata según te proyecte. Según tú te proyectes a la sociedad, así te tratan. Y muchas veces, en muchos trabajos, tienen unos protocolos de vestimenta y unas reglas de vestimenta. Y yo misma he tenido oportunidad de aconsejar a muchas amigas trans. Mira, porque tienen preparación. Porque antes de ser trans, pues ellas decían ser trans ya como adultas, ¿me entiendes? Y tuvieron una preparación. Y quieren ir a una entrevista como de secretaria con ropa inadecuada para esa entrevista. Y entonces, muchas veces pensamos, Samantha, que todo el tiempo estamos en esta fiesta y en esta fantasía de que todo es belleza, de que todas somos muñecas y no es la realidad. Ser transgénero no es ser hermosa ni ser una misuniverso. ¿Me entiendes? Según tú te proyectes a la sociedad, así la sociedad te va a tratar. A mí, como te dije, donde quiera saben que soy transgénero. Yo soy maestra de repostería, chef internacional, y yo he trabajado incluso con iglesias en Estados Unidos que me contrataban para ofrecer clases de repostería a los hermanos de la iglesia para desarrollar el empresarismo y que las personas pudieran generar ingresos porque también había gente indocumentada en Estados Unidos, que tú sabes dónde más están. Y yo di clase dentro de esas iglesias y siempre se mantuvo un respeto y una cordialidad porque yo me supe proyectar, porque yo supe mantener un respeto como cualquier persona integrada a la sociedad, pero muchas veces queremos ir a buscar trabajo con los senos por fuera o una falda muy corta o muy provocativa y eso le cae gordo a la gente. Lamentablemente, hay prejuicios en contra de nosotras y nosotras no le callamos la boca a la sociedad y les enseñamos que podemos hacer grandes cosas, Samantha, y dejar las excusas a un lado porque yo voy para 50 años y no ha habido nada, Samantha, que me limite a lograr todas mis metas. No ha habido excusas. Y me he encontrado con muchas cosas, ¿sabes? Yo tuve que irme a Estados Unidos porque mi pareja se volvió loca y me intentó matar. Cuando yo fui aquí, Samantha, a buscar ayuda al cuartel, que me dijeron aquí son dos maricones peleando. Yo tuve que tomar un avión, irme a Estados Unidos y allá me dieron el respeto y la validez como cualquier mujer y entré a un hogar de mujeres maltratadas. Y de ahí me dieron mis ayudas y mis ausencias y todo lo demás y pude vivir con respeto y dignidad en Estados Unidos. Lamentablemente, pues, allá me dieron la ayuda a la que no conseguí en Puerto Rico. Pero yo creo que es de la manera que tú te proyectes a la sociedad y dejar las excusas, Samantha, porque la excusa es la herramienta que usan las personas que quieren vivir derrotadas. Yo no critico el trabajo sexual, pero yo creo que si tú vas a hacer trabajo sexual y tú te vas a comprar propiedades y tú vas a tener un futuro para que no puedas trabajar ya ni nadie rente tu cuerpo, tú tengas una estabilidad económica para tú poder vivir los efectos de tu vida, yo te lo aplaudo. Pero no me digas a mí que tú vas a gastar tu dinero y cuando ya llega tu adultez, no hay nada. Eso es lo que a mí me preocupa y por eso yo realmente estoy de acuerdo con la legalización. Y yo creo que si lo si lo si lo lo legalizan, que cada persona que está trabajando como en verdad en estos servicios sexuales, pues que se comprometa con su futuro y con ella misma y que paguen sus contribuciones en su seguro social. Porque lo que se nos olvida es que hoy somos jóvenes, pero mañana no vamos a ser jóvenes. Y eso es lo que me preocupa de nuestra comunidad trans, que yo la amo. Y he sido segregada por mi manera de pensar, porque yo no creo en las excusas. Yo creo que siempre se puede. También compartiste en tu página de Facebook referente la historia de una mujer trans que lucha para graduarse como abogada. Y Salí dice que estas cosas son las que a ella le llenan de orgullo. Ver a una persona trans que rompe con la mentalidad limitada y de derrotista. Muchas en mi comunidad trans, pues, piensan de esa forma. Podemos hacer grandes cosas. Se hace cuesta arriba, pero se puede. Somos fuertes porque no somos locos. Entonces, ¿qué opinión merece? ¿Qué quisiste interpretar ahí? Que quizás a lo mejor a alguien le cayó mal. Y bueno, pues, de verdad, a veces lo escrito, la gente lo interpreta de una manera. Pero entonces, cuando nos escuchan, nos miran. Exacto. Lo que quise decir fue de esta forma, no fue ofensivo. ¿Qué opinión merece? Eso es así. Yo lo que quise decir fue que, leyendo el artículo, ella ha pasado por diferentes obstáculos que no han querido ni siquiera validarle sus créditos por ser transgénero. Y aún así, ella ha sobrepasado cada tierra que se le ha puesto en el camino. ¿Por qué hablo de mentalidad derrotista? Porque eso es lo que te decía ahorita, las excusas. Es una mentalidad derrotista. No porque no me quieren, no porque no me aceptan. No, pues, pues me tienen que aceptar a mí no porque mi orientación de género ni mi orientación sexual tiene que ver nada con mis capacidades como ser humano y como persona. ¿Por qué me quieren limitar? Y entonces, cuando tú te sientas a quejarte, le das, le estás pasando la basuta a ellos para que ellos hagan lo que quieran con tu vida y con nuestra comunidad. Entonces, eso es lo que yo no creo. ¿Sabes? Yo creo en la lucha, en la lucha. No es que acepten mi esencia como persona. Es que yo como persona, como individuo, tengo los derechos, los derechos que tiene todo el mundo. Y yo no puedo tener excusas o ponerme yo misma excusas para no dar ese paso y pasar más allá para yo alcanzar mi meta a corto y a largo plazo. No estoy ni criticando ni juzgando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que salgamos del miedo, salgamos de la zona de confort y de estar todos aquí quejándonos. Y entonces vamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho. Yo soy una persona mayor. Yo llegué hace unos meses aquí con mi mamá que el diagnóstico era un vegetal o muerta. Y ahí he luchado con ella, he luchado, hemos pasado hambre, hemos hecho de todo. Y todos estos nueve, si yo estaba pensando, porque yo soy una persona de fe, también yo tengo mis creencias particulares. Y yo, Dios mío, ilumíname, ¿qué es lo que voy a hacer? Se me dio la mente. Yo soy una persona parcialmente solda. Me fui a rehabilitación vocacional. Me van ahora a pagar mi certificación para ser maestra certificada chef. Y me van a poner mi salón de belleza. No hay excusas, Samantha. Samantha, si yo me hubiera sentado a decir, y si voy, no me senta porque soy transsexual. Y si no, hay que decir lo otro. Pues entonces me estoy autoderrotando. Me estoy autocancelando. Yo no creo en eso. Yo creo que siempre se puede. Y fui Samantha. Y gracias al Señor, hace una semana me llegó la carta de aprobación. Entonces se puede. Por otro lado, aparece una noticia en CNN donde dice que 15 transexuales fueron salvadas del tráfico sexual en España. Para que usted tenga más o menos una idea, aquí pues traemos todos los colores y todos los tópicos, los pros y los contras de qué podría suceder. De esto habíamos hablado también con Jennifer, de que si podría de alguna forma nuestro verdad, género, las ciudadanas trans que se dedican al servicio sexual, podríamos de pronto nosotras entrar en esto del tráfico humano, la trata de blancas y de menores. Y bueno, habíamos hablado de que nunca se nos había vinculado, o sea que nunca habíamos tenido casos, número uno, ni de pederastía y número dos, de tráfico. O sea, creo que nunca he escuchado, ¿verdad? O exista una estadística ahí clara de que sí existe una cierta cantidad de ciudadanas trans que han sido utilizadas para el tráfico. O obligadas a trabajar el servicio sexual. Pero parece que del otro lado del mundo, pues las cosas son distintas. ¿Cómo es de complicada nuestra vida? Que hemos sido tema de conversación varias de las ciudadanas en distintas áreas, ¿verdad? Pues se han destacado en los pasados meses. Ya vimos a Miss España, donde nos representó en el Miss Universo. Esta chica que está haciendo todo lo posible por ser abogada. Hay diputadas, hay alcaldesas, tenemos ya chicas que van para la gobernación. En fin, creo que se está levantando. Creo que hay un despertar, Sally, a pesar de todo. Eso es así. Eso es así. Y yo creo que en vez de cada cual alar para su lado, como dicen vulgarmente, ¿verdad? Tenemos que unirnos. La misma Biblia dice que un pueblo dividido no puede prevalecer. Tenemos que unirnos. Unirnos y en una sola voz. Entonces, en vez de dejar de echarnos la culpa una a otra y pasarnos la papa caliente y vivir en esta competencia y esta guerra fría que se ha vivido por cuantos años en la comunidad trans. Esa es la pregunta. Tenemos que unirnos. Te hago la pregunta porque creo que me parece muy válida. Y ahora aprovecho que estás hablando de este tema. ¿Cuál es el problema con la transexualidad? ¿Cuál es el problema dentro de nuestro género? Para hacerlo así, más complejo. Porque es que, mire, transexual es una cosa y transgénero es otra. Y a veces hasta ni nosotras mismas sabemos a dónde es que vamos. Yo, pues, obviamente, esto de los encasillados y de que soy de este, que soy, me parece como que está de más, ¿no? Esos clichés. Pero para que usted tenga muy claros los términos. Pero, ¿cuál es el problema con la transexualidad, por ejemplo? ¿Cuál es el problema con el género? ¿Por qué somos tan dejadas por una comunidad gay lésbica? ¿Por qué no sé cuál es la problemática? ¿Por qué no encajamos hoy día? Tú sabes, tú sabes que vuelvo otra vez al principio, es la falta de educación y de información. Porque cuando tú enriqueces con la educación, tú comienzas a educarte, comienzas a saber quién tú eres. Porque yo cuando joven, yo vengo de una época de los años 80, donde sabes que nos apedreaban a todas y todos eran maricones y patos y todo eso. Así es, porque así era que la palabra transexual no existía. No sé, casi no se conocía en ese tiempo. Crecemos con esta falta de educación, con este analfabetismo intelectual y social. Entonces no tenemos las herramientas para entender que tenemos que unirnos, que no es ni la fea, ni la linda, ni la gorda, ni la negra. Que todas somos iguales y que esto no es una competencia. El problema con la transexualidad es, y más se ven las hispanas, porque tuve un tiempo compartiendo con un colectivo de anglosajonas y era muy diferente. Que todas pensamos que mientras más bella soy la mejor, entonces eso no puede ser así. Tenemos que unirnos y respetarnos. Pero eso se consigue, Samantha, con la educación. Cuando aprendemos que somos seres humanos con valor, independientemente de nuestra apariencia física, somos personas de valor, somos personas que podemos hacer grandes cosas. Y cuando tú comienzas a amarte y tu autoestima está elevada, el consejo que te da otra persona, en vez de tomarlo como un insulto o como una envidia o algo negativo, lo vas a tomar de manera positiva. Y ese es el gran problema de la comunidad, que muchas veces el consejo que tú le das lo ven como un insulto o la estás denigrando como persona. Y a mí me ha pasado muchas veces, tengo mis amistades y vamos a salir a un sitio y digo, tú te puedes vestir más adecuada para el sitio, porque no vamos a poner una discoteca. Y lo toman como un insulto, ah, porque esta, se piensa que, porque yo como yo soy bella, no es que yo sea bella, es que si tú no quieres que llegues a un sitio donde hay gente, donde hay verdad, este niño o lo que sea, y tú tienes tus partes, tus senos por fuera, te van a tener que criticar, Samantha. Entonces, yo le doy un consejo de esto y lo toman como un insulto. Entonces, hasta que la mayor parte de la comunidad salga del analfabetismo social, intelectual, emocional y espiritual que estamos viviendo, vamos a seguir en la lucha. Entonces, tuvimos la autoestima y tenemos la capacidad de procesar cierta información, porque mientras tengamos esa autoestima por el piso, no vamos de ninguna manera a entender el mensaje, porque lo vamos a tomar como un insulto. Una de las, de las, de las, verdad, opiniones de Sally en Facebook, y esta me pareció sumamente interesante, la comunidad trans necesita una agencia u organización de integración social y laboral. Pero yo te pregunto, Sally, ¿cuántas agencias, cuántas entidades más necesita nuestra ciudadanía cuando hay tantas? Es que existen tantas que sería de verdad imposible poder enumerarlas, pero hay tantas y tantas agencias y organizaciones para la ciudadanía trans, y a lo único que se dedican es a la prevención, a repartir condones, a hacer pruebas de HIV, a utilizarnos como vacas al matadero para que sirvan nada más como una estadística. Y ellos seguir recibiendo fondos federales. Entonces, mientras tanto, nosotras seguimos en la misma esquina. O sea, es muy complicado. A veces quisiéramos, ¿verdad? Quizá, este, reintegrarnos, estudiar. Pero como estudio, trabajo, tengo que trabajar 24-7. Sabes que el servicio sexual tiene que estar un call 24-7. O sea, a veces ni se mueven de los lugares porque tienes que estar ahí pendiente a que caiga ese dinero que no sabes cuándo va a llegar. Entonces, ahí te detiene el que no puedes estudiar, aunque hay muchas formas de hacerlo online. En fin, distintos factores. Y es importante de que existan, como tú dices en tu post, que existan organizaciones que nos ayuden. Porque como sacamos el pie del plato, es muy fácil sentarte y tú decir, sí, se puede. Sé que se puede. Pero hay gente que nos cuesta. Y más si no tenemos el respaldo. Número uno de la familia que es básico. Básico. Cuando una familia no te respalda. Cuando tú no puedes contar con tu familia. Porque tu familia no puede, no tiene los recursos. Ya tus papás están mayores. Prácticamente tienes tú que hacer por ellos, que ellos hacer por ti. Entonces, prácticamente no recibe el respaldo. Las amistades no están para eso. Si fuera para un concurso. Si fuera para una party. Si fuera para lo que fuera. Pues quizás ellos están ahí. Pero cuando ya uno decide sentar cabeza. O ya uno dice, como tú dices. Bueno, ya estoy llegando a la mayoría de edad. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer cuando exactamente? Como tú mencionaste. Es cuando se cae todo. Cuando se acaba todo. Y cuando el cliente ya no quiere pagar más. O no quiere pagar lo que tú cobrabas. Cuando estabas de buen ver. Pues, ¿qué pasa? Tenemos que acudir a algunas a las ayudas. Ayudas que no sabes cuándo lleguen. Porque todo depende de los casos. Hay chicas que, pues, que somos servidoras sexuales. Pero no somos pacientes de HIV. No tenemos alguna condición. Que ellos entiendan que sea una para poderte dar ayudas o beneficios. Como vivienda. Como, pues, algún plan. Que, verdad, pueda sufragar los gastos. Como lo que es el laundry. Lo que es los gastos. Las misceláneas. Hay distintos programas. Hay distintas organizaciones. Hay distintas formas. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en una vida tan costosa? Una vida que requiere gasto. Porque ser trans y no tener, verdad, los costos o tener una cuenta bancaria jugosa cuesta. Cuesta. Esta vida es cara. Es muy cara. Entonces, son factores que se mezclan, que se unen. Y entonces ahí uno dice, bueno, pues, ya se me fue el tren. Exacto. ¿Qué hago? Quítate de la vía, perico. Pero la verdad es que existen organizaciones, que existen agencias. Y no están haciendo absolutamente nada más allá que ciertas charlas, prevención, hablar de las enfermedades venéreas, repartir condones, hacer pruebas de HIV. No veo más movimiento. Eso es lo que yo también pienso. La cuestión de la documentación, perfecto. Pues acá, pues, ahora, pues, pueden obtener hormonas por sus planes médicos. Hay ciertos avances. Se va avanzando. Pero, ¿no creen que deberían de acelerar el carro? Porque es que se nos va la vida en esta espera. Es como cuando tú tienes telas de araña, todos los días arrancas la araña, la tela, y dejas la araña y vuelve y nace esa tela. La araña vuelve y te esteja la tela. Yo creo que deben haber organizaciones, como dije en mi post, que sean para integrarnos, pero primero para subsanar, porque lo que la gente no entiende ni la sociedad no quiere entender, porque muchas veces los prejuicios son un muro más grande que la muralla de China. La gente no quiere entender que la transsexualidad no es una opción o una elección, es una orientación de género, que nadie que es transgénero pidió ser como es. Entonces, tras que la persona transsexual tiene esa problemática interna desde que somos pequeñas, con esta incongruencia de mente y cuerpo, porque yo por lo menos desde pequeña sabía que había un problema, porque mi mente era una cosa y mi cuerpo era otra. Entonces, tras que creces con esta problemática de la disforia personal en ti, estás siendo juzgada, maltratada por tus padres, maltratada por los niños que son crueles, por las religiones que te acusan que eres un demonio. Entonces, la persona transgénero y la persona también gay crecemos con ese sentido de culpa. Tengo la culpa, la culpa es mía. Entonces, hay que llegar a un momento. Yo pude ser libre y pude echar hacia adelante el día que yo me quité la culpa, que yo dije ya yo no quiero, porque yo tengo que sentirme culpable de algo que yo no provoqué, que yo no quise hacer. Yo soy un ser humano y voy a echar para adelante. Entonces, cuando hubo esa sanidad interior, yo pude levantarme y seguir hacia adelante, porque también en mi juventud yo tuve que prostituirme. Y para mí eso fue terrible, porque yo realmente no lo pude manejar. Para mí eso fue algo traumático. Estuve como dos meses a mis 15 años y de ahí yo quedé traumatizada. Porque yo creo que yo escojo con quién yo me acuesto. Nadie tiene que escogerme a mí, pero claro, respeto a las demás. Y yo creo que tiene que haber una organización de gente con la sensibilidad y la preparación. Y no tener ningún tipo de prejuicio que nos enseña a sanar, que nos enseña a restaurar esa autoestima, que saquemos esa esa autocondenación y ese sentido de culpa y todos los miedos que nos rodean como personas por todo el maltrato que hemos arrastrado social. Y cuando llega ese momento de sanar ese interior, entonces tú puedes estar. Viene la capacitación y entonces tú puedes integrarte a la sociedad, pero es algo bien difícil y yo lo sé. Y como dicen por ahí, con la boca es un mamey, pero ya tienen que hacerlo. Yo creo que debe debe alguien alzar la voz. O sea, yo no quiero seguir siendo contada como una vaca, como una simple estadística o que sí, que me den prevención y condones y todo y todo muy nice. Y es un trabajo muy bueno, pero el problema en nosotras va más allá que un condón o una simple estadística. Y ya la cuestión de las enfermedades de transmisión sexual se ha comprobado. La tasa ha bajado y más en nuestra ciudadanía. O sea, este creo que ya captamos el mensaje. Sabemos lo importante que es la prevención. Vamos al otro step, porque hay mucha necesidad y como dice Sally, mucha pobreza, no tan solo material, espiritual, emocional, educativa, social. En todas las áreas estamos pobres. Eso es así. Estamos pobres, estamos solas, estamos huérfanas. Y verdad, no es como diría Jennifer, como me decía en la entrevista Jennifer, a mí no me gusta ser la víctima. No, yo pienso que más allá de victimizar es presentar el panorama tal cual es. Porque quizás a lo mejor tampoco nosotras hemos sido ayudada en un pasado por eso mismo, porque hemos mostrado un coraje y una fuerza y nos hemos vestido con ese caparazón donde no hemos permitido que nadie nos haga daño. Porque hacemos daño primero antes de que el daño nos haga mal a nosotras, pues nosotras no hemos permitido que se nos ayude o que como no hemos presentado una imagen de víctima, pues quizás la gente, la sociedad, la comunidad y los activistas dicen, ellas están bien. Exacto. ¿Podría ser eso? ¿Podría ser eso? También yo creo que es un factor, porque yo misma particularmente creamos este tipo de autodefensa para no seguir siendo atacadas, para no seguir sufriendo, porque esto se va creando en el camino desde que somos pequeñas. Entonces creamos este caparazón para que nadie nos siga hiriendo, pero muchas veces hay que abrirlo para poder seguir hacia adelante. Saber identificar dónde está el buen consejo, dónde está la puerta real que se abrió para poder pasar y entonces sacar ese odio, porque eso es otra cosa. O sea, cargamos con una raíz de amargura muy grande por el daño y son y son verdad justificables. Y que se acumulan, se acumulan y no es que se acumulan con el tiempo. Escuchen bien, no es que seamos malas personas, porque yo me incluyo también. Guardamos muchos resentimientos, traemos muchas culpas, sentimos mucha frustración. No duele mucho, algunas no, algunas sí, pero en realidad cada cabeza es un mundo. A todas nos tocó pasar un viacrucis totalmente distinto, aunque sea similar. Somos muy parecidas, pero a la misma vez somos muy distintas. O sea, que yo no puedo juzgar a nadie, ni puedo serme más que nadie, porque no, 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 no. Aquí todas tenemos un problema que resolver en nuestra vida, con nuestros familiares, con nuestro pasado, con nuestra niñez, con la escuela, con lo que sea. Entonces eso lo venimos arrastrando porque no recibimos terapia, porque no tenemos apoyo, porque no tenemos personas que nos asesoren. Ahora bien, al punto que quiero oír, que también Sally lo estaba comentando, lo importante de todo esto, la unión. La unión que, mire, eso no se aprende en un libro. Es tan fácil y es tan simple y es simple y sencillamente sentido común. Y es lo que dentro de nuestra nación carece muchas veces. La unión porque nos dejamos llevar por las inseguridades, por las frustraciones, por la envidia, por los chismes malsanos, por la gente intrigosa y siempre estamos en una guerra por banalidades. Porque si se dijeran que son cosas de verdad, de envergadura, pero por tonterías. Muchas personas dentro de mi género a mí no me soportan y yo lo tengo muy claro, que no me quieren mucho. Pero yo quisiera que ellas se sentaran conmigo en una mesa y me contaran las razones por las cuales, porque yo muchas de ellas ni las conozco, ni se han sentado nunca en mi mesa, ni han dormido en mi techo. Entonces no hay razón. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que digan terceros. Muchas veces nos dejamos llevar porque hay personas que somos de carácter fuerte. Y eso no significa que seamos seres humanos malos. Es que usted no sabe lo que cada uno ha tenido que vivir en esta vida y cómo se ha tenido que defender. Entonces es muy válido. Bueno, como dice una de esas grandes activistas trans que me encantaría compartir con ustedes este mensaje para ya cerrar este conversatorio con Sally, donde dice que en un mundo de gusanos hay que tener mucho valor para ser mariposa. Escuche bien. En un mundo de gusanos hay que tener mucho valor para ser mariposas. Y nosotras hemos tenido que luchar individualmente, en grupos, en algunas ocasiones, pero aquí lo que vale es que tenemos que reestructurarnos, tenemos que tener un objetivo, juntas luchar, las que tengan esas oportunidades, las que dicen ser activistas, las que dicen ser líderes, utilicen esas organizaciones, vayan haciendo esos movimientos para que ese trabajo a nivel interno se vea específicamente, que podamos integrar a ciertas niñas que sirvan de ejemplo para que den ánimo a otras que ya vienen de camino. Porque esto va a seguir, esto es una cadena, así como fuimos jóvenes nosotras, ahora somos las mayores y entonces tenemos que dar un poco de ejemplo, tenemos que entonces darle la data, la información y los recursos a esa nueva generación, a esa nueva ciudadanía trans que se levanta, que viene detrás de nosotros ya pisándonos los talones, para que el camino se le haga mucho más fácil y así podamos ir avanzando y avanzando y que la cosa se ponga mejor, que es lo que todos queremos. Y que, ¿verdad? Nosotras antes de irnos a otro mundo podamos disfrutar un poquito de esos beneficios. Así que yo creo que aquí hay ciertos factores que hay que estudiarlos, que hay que analizarlos, pero qué bueno que los compartí contigo porque es importante estos debates, Sally, y espero que no sea la última vez. Claro que no, vamos a seguir por ahí. Esta fue Sally Laureano aquí en Conexión Transprite, hablando de la despenalización y de tantos temas que de verdad nos toca. De la única forma que podemos transformar nuestra vida es de esta forma, hablando así, a calzón quitado. Gracias, mi amor, por la invitación.